¿Cómo están mis queridos estudiantes? Soy su profesora Noelia Mendoza del tercero A. Hoy vamos a ver una nueva unidad que es la número 7 y nuestra unidad se llama Conociendo a Santa Cruz. El tema número 1 se llama La Fundación de Santa Cruz. ¿Qué se recuerda el 24 de septiembre de 1810 en Bolivia? El 24 de septiembre de 1810 en Santa Cruz, del primer paso hacia la liberación del yugo español. Aquel día se produjo el primer aporte de los cruceños al proceso de emancipación americana, pues se llevó a cabo un cabildo donde se nombró a la Junta Gubernamental y se destituyó entonces al gobernador Pedro José Penimentel. ¿Alguien sabe por qué festejamos el 24 de septiembre? El 24 de septiembre es el Día de Santa Cruz porque se conmemora el alzamiento que dio inicio a la independencia de Santa Cruz de la Tierra, que es la capital de Santa Cruz en Bolivia, que es el lugar donde nosotros vivimos. Este hecho sucedió en 1810 y la independencia se logró en el año 1825. Desde ese día, el 24 de septiembre, se celebra cada año en honor a esa independencia que se logró. Miren nuestra bandera, nuestro traje típico, el traje típico de los hombres y de las mujeres. De las mujeres, si se dan cuenta, es un tipoy, es un vestido hasta las rodillas con volados de colores bonitos, llamativos. Y siempre la mujer lleva su rosa en un lado de la oreja y lleva sus trenzas. El hombre siempre viste de blanco, bien elegante, con su pañueleta en el cuello, su sombrero de saó y sus abarcas. Miren, nuestra bandera está formada por dos colores, verde, blanco y verde. Con el paso de los años, el significado de los colores ha cambiado. Actualmente se atribuye el verde a la esperanza y el blanco a la unidad. El verde también a la flora, a la fauna, a la naturaleza que tenemos en Santa Cruz. Vamos a ver el porcentaje territorial que tiene Santa Cruz. Santa Cruz es uno de los departamentos más grandes que tiene Bolivia y ocupa un 34% del territorio nacional, siendo el primer departamento de Bolivia por su superficie. La altitud varía según la región, desde 300 metros sobre el nivel del mar hasta los 1.600 metros. Su población es de 2.029.471 habitantes. Esta población ha sido censada en el 2001, quiere decir que hace 20 años había este número de población. Ahora estimamos que haya el doble. Con el pasar de los años, va incrementándose la población en Santa Cruz de la Sierra. Su densidad es de 4.89 habitantes por kilómetro cuadrado. Quiere decir que, basándonos en el censo que se hizo en el 2001, hay unos 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Muchas gracias, queridos estudiantes. Nos vemos en la siguiente clase.